Hey que tal Spartans, yo soy Becos Peralta y estamos aquí en Halo 5, vamos a probar un nuevo modo de juego que han añadido al juego, se llama Exterminio, ya tiene algunos días que ya tiene este modo de juego, pero bueno hasta ahora vamos a probarlo y bueno vamos a ver que tal está. Vale, el modo de juego se llama Exterminio, ya lo había medio jugado un poco para no ser tan novato más o menos y ya sé más o menos, hey soy Grun, que onda, para no ser tan novato a la hora de estar grabando, así que vale. Lo que acabo de entender es que en el modo de juego evidentemente tenemos que matar al equipo contrario, pero tenemos que matar a todos los integrantes antes de que se respawnen, vale, ya nos han matado a todos y ninguno ha podido respawnear por lo que hemos perdido la primera ronda, me parece que para ganar son 5 rondas, vale, así que vamos a ver que tal chicos. Vamos por acá, vale, aquí tengo uno, vale, muy buena, uy soy el último, uy me ganó, me ganó, dónde está, dónde está, ah demonios ya éramos los últimos y le hubiera matado a él hubiéramos ganado la ronda, vale demonios nos van ganando por dos rondas, vale no pasa nada chicos. Cuidado aquí, Ananus. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Politécnico, 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 demonios. Vale aquí lo tengo, aquí lo tengo. Vale uno muerto. Vale, vamos ganando la primer victoria. Vale, vamos. Cuidado de aquí porque Al parecer por aquí llegan Vale, no, por aquí no Vale, aquí no Uh, demonios Vale, muy buena, hemos ganado Otra ronda Uh, mi equipo lo está haciendo Podríamos decirlo que bien Vale, cuidado Pero es que aquí tenemos que usar la pistola Ya que La otra arma no Funciona muy bien A larga de distancia Creo que había ido uno Solo falta uno Aquí lo tengo, aquí lo tengo Vale, muy buena Ronda ganada, muy buena chicos Ya vamos llevando la victoria Vale Tres rondas ganadas, si ellos llevan dos Ronda 6 Vale, cuidado de aquí Uh, un disparo más y me matan Vale, vamos a intentar ir por acá Vamos, lo tengo Uh, cuidado con este Cuidado con este ¿A dónde vas crack? Vamos por él, vamos por él Lo tenemos, muy buena Dos contra uno Vale, falta uno Somos dos Vale, aquí lo que noto es que ya cuando solo Sobra uno del equipo contrario Ese último suele esconderse Y realmente puede ser lo más inteligente Ya que si eres el último de tu equipo En este modo de juego Y te matan Pierdes la La ronda Vale, hemos ganado Muy buena Lo más inteligente Se me hace Es que si eres el último De tu equipo Esconderte hasta que Alguien más de tu Equipo Spawnee Ya que de lo contrario Mueres y Pierdes la partida Vale Aquí lo tengo Un muy buen asesinato Aquí tengo otro Tengo otro Cuidado por acá Cuidado, cuidado Uh, lo maté muy buena Vale, cuidado Vale, faltan dos Vale, cuidado aquí Ya que En mucha agrupación Salen lanzar granadas Uh Vale, al menos nos matamos Al mismo tiempo Ah, hemos perdido demonios Equipo enemigo Vale Y vamos Cuatro a tres Ronda ocho Me parece que solo nos falta Una ronda para ganar La partida Cuidado Tres contra tres Dos contra tres Vale, cuidado aquí Que aquí hay como dos Vale, no me conviene Vale, no me conviene mucho Jugármela Hay que jugar siempre Con este Teje chicos Vale, por acá hay uno Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía ¿Cómo me mató? Tres contra tres Impacto directo Solo está uno de nuestro equipo Este hombre se la está jugando bastante Se la está jugando Se la está jugando Uh, murió Demonios Ronda perdida Se la jugó mucho ahí Se la jugó bastante Cuatro a cuatro Madre mía Ronda de De victoria Vale, quien gane La siguiente ronda Gana la partida Chicos Esto está Muy tenso Tres contra tres Vale, esperamos a que nos cargue un poco de vida Llevamos Aquí hay uno Vale, necesito un poco de ayuda acá Este tipo tiene una equipación Creo que es velocidad Si no mal sé Vale, lo ha matado ahí Vale, aquí hay uno Este es mío, este es mío, este es mío Este es mío Cuidado, cuidado, cuidado Vale, muy buena Y otro Vale, muy buena Faltan dos Tenemos que ser muy rápido A la hora de matarlos Ya que si no Van a volver a spawnear Demonios Cuidado, cuidado ahí Cuidado Vale, volvemos Me quedo esta arma Vale, cuidado Aquí vienen Cuidado, cuidado Muerto, muerto Ah, demonios Vale, al menos maté a uno Uno contra uno No, dos contra uno Demonios ¡Huye, amigo! ¡Huye! Vale, este sabe lo que hace Uy, ese lag Uy, ese lag Cuidado, cuidado Uy, ese lag Demonios Dos segundos Dos contra dos Dos contra uno Ronda empatada Vale, ronda empatada Madre mía Ronda de la victoria Ahora estamos como que Muerte es órbita Ahora sí que como en el fútbol El que anote Primero gana En este caso pues Quien gane la ronda Gana Vale, tengo el suministro O la habilidad No sé cómo llamarlo Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vale, tengo el miro A uno Tengo, lo tengo Muy buena, muerto Vale, falta uno Falta uno Oye, es este creo No, falta otro Vamos, lo tengo Lo tengo, lo tengo Muy buena, muerto Vale Partida gana chicos Espero que les haya gustado Bastante A mí me encantó Díganme qué tal Les parece esta Modalidad de juego En Halo 5 Y nada Like, suscríbanse Inviten a sus amigos Al canal Nos vemos en un próximo video Adiós Díganme qué tal Díganme qué tal